y amigos buen día buen fin de semana tuvimos la oportunidad de venir al terrenito y aquí andan todos los loquillos ahora me bajé aquí luego luego en la entrada porque quería ver esta bolsa que está ahí tirada y como todavía andan demasiado ansiosos pues me bajé se fijan todas las telarañas que hay aquí se fijan cómo son telarañas y no sé qué tipo de arañita vive ahí pero son muchas ahí están por todos lados no son arañas malas no se preocupen pero lo que estamos estos al que como viene a dar esto aquí pues parece que un perrito o algo la abrió verdad y no fueron los míos no es basura de mí de aquí se me hace raro probablemente alguien aventó desde la carretera desde ahí desde la calle y estoy viendo más bolsas como está ahí tira hay más bolsas como ésta y es una pena una pena que haya tanta basura tiradita por todos lados y no cabe duda que piensa en eso y eso tendrás y ya ven que estaba hablando mucho de la basura que tira la gente y por eso ahora vinieron a tirar basura aquí adentro y el buen Paco nos ayuda nos ayuda a limpiar aquí a limpiar el terreno pero y también por afuera pero ahí como quiera la gente este pues tira cosas de hecho es importante le digo Paco que tenga muy limpio aquí de de basura y de cómo se dice y de sacatito porque cuando está el sacate largo así la gente tiende a tirar más cosas ahí como que dice nada aquí no se va a ver y cuando está así cuando está limpio este no ahorita no está limpio ahora pero cuando está limpio pues la gente no tira basura llamo llama basura y limpieza llama limpieza entonces por eso es importante tener siempre bien limpio aquí yo te voy a recoger eso este probablemente fue un perrito lo que les digo los perritos lo sacan de lo sacan de los botes de basura fíjense que acaba de encontrar algo raro que es unos este gajos de naranja además además y yo no tengo naranjos aquí ese es de naranja y yo solo tengo mandarinos si hay unas personas son agrias como les había contado la vez pasada estas son agrias y no pues no se comen así como agajos ahora miento las mandarinas que hay ya wow hay un chorro de mandarinas y ahí viene el albert en turbo ese albert aunque que se divierten un chorro de ellos muy bien amigos muy bien amigos dije le dije amigo al albert para amigos al rato les muestro más no deberíamos hacer felices un ratito conectarnos con la naturaleza hace falta conectarnos con la naturaleza a veces ha sido una semana muy difícil esta semana pero vamos a olvidar lo malo y las cosas negativas vamos a concentrarnos en lo positivo en que tenemos a la manadita está bien rescatamos a otro perrito wolfie está bien ya me y aquí ayer otra era wolfie ya me urge traer a wolfie aquí pero por ejemplo ahorita en esas piedritas que están ahí pues wolfie podría lastimarse verdad acá en el sacatito no creo aunque se agarra mucho vuelo pues si se puede lastimar pero bueno después les muestro más